Hola, Dios te bendiga, soy Héctor Lara de la Iglesia de Cristo en el IMSS Central Los Ángeles bajo la cobertura del Pastor Jorge Fuentes para invitarte en el siguiente programa Uno Más para Cristo, el cual Dios hablará a tu vida. Que Dios te bendiga. Bendiciones, bendiciones, amados hermanos. Es un gusto estar una vez más en Ministerio Selim, un oasis para tu vida espiritual. Este es tu programa Uno Más para Cristo. Hoy me acompaña mi hermano Amilcar. Hermano Amilcar. Aleluya, gloria a Dios. Es un privilegio estar en su hogar compartiendo la palabra del Señor, que es un privilegio hermoso para nosotros, expander la palabra del Señor y al mismo tiempo contar con su sintonía, contar con ustedes que nos están viendo a través de estos medios, hermano. Amén, sí, es un gusto estar una vez más y gracias a ustedes por permitirnos entrar hasta la comodidad de su casa, de su hogar. Y en esta hora vamos a tener un tema muy interesante, hermano Amilcar, muy increíble, que se trata acerca de las bienaventuranzas. Vamos a hacer un pequeño resumen acerca de lo que es, o una pequeña introducción acerca de lo que son las bienaventuranzas. Y primero Dios, en un par de meses vamos a tomar cuidado y vamos a estudiar acerca de lo que son las bienaventuranzas una por una y a través de la Biblia. Pero vamos a leer las bienaventuranzas que está en Mateo 5, del 1 al 10. Dice, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Es bastante hermoso, hermano Luis, de que nosotros compartamos la palabra, ¿verdad? Porque dice que yo estaba viendo acá la palabra bienaventurado, significa espiritualmente próspero. Y eso es lo que Dios quiere que sean nosotros prosperados espiritualmente. Por eso dice aquí también en Santiago 4, 8 al 10, dice, Es algo que realmente el mundo no puede entender esto. Porque a veces podemos ver hermanos aquí que se contradice, pero nosotros a la luz que nos da el Espíritu Santo podemos entenderlo. Pero los de allá afuera no entienden estas palabras, pero lo que el Señor quiere es que nosotros seamos próspero espiritualmente. Amén, sí, las bienaventuranzas, es un tema muy hermoso, como dice mi hermano Milcar, y muy extenso, porque podemos darnos cuenta que nuestro Señor Jesús dice que viendo a la multitud, dice, y empezó a hablarles, pero una de las cosas que me llama la atención hermano, que dice que a sus discípulos que estaban más cerca, para mí, yo me imagino que ellos entendieron más acerca de lo que eran las bienaventuranzas, pero bienaventuranza quiere decir tres veces dichoso, tres veces bendecido, ¿por qué tres veces? Porque el Señor quiere que seamos bendecidos en espíritu, alma y cuerpo. Pero también es bienestar o estar bien, pero ahora hermano Milcar, para el ser humano, para nosotros que estamos en esta tierra, ¿qué significa bienaventurado o estar bien? Todos anhelamos estar bien hermano, económicamente, al ojo del ser humano, pues uno puede ver tal vez a su vecino, o incluso a un hermano, decir que tiene una buena casa, una bonita casa, su familia, un buen carro, uno dice, ah pues él está bien, pero el Señor no habla solamente acerca del bien, de los bienes materiales, claro es parte de, pero también el Señor quiere que nosotros seamos bienaventurados en espíritu, alma y cuerpo. Amén, así es hermano, dice que las aventuranzas, bienaventuranzas describen al discípulo ideal y sus recompensas tanto presentes como futuras, y dice que la persona a quien Jesús describe en este pasaje tiene una cualidad de carácter y estilo de vida diferente a aquellos que aún están fuera del reino, como una forma literaria, pues lo que yo les decía, nosotros pues como hijos de Dios tenemos la recompensa, verdad, de que nosotros seamos parte de estas bienaventuranzas, que seamos bienaventurados, como decía el hermano, que seamos felices, dichosos, tres veces dichosos, por eso las bienaventuranzas también se encuentran en el Antiguo Testamento, fíjense que especialmente en los Salmos, en el Salmo 1.1, en el Salmo 34.8, y también lo encontramos en el Salmo 65.4, también está en el 128.1, en el Libro de los Salmos, y en otras partes también del Nuevo Testamento, como podemos ver en Juan 20.29, y también en Juan 14.22, también lo encontramos en Santiago, en Apocalipsis, hermano, es algo maravilloso lo que el Señor enseñaba a sus discípulos, Él dice que lo veían y se reunían una multitud de personas, entonces querían escuchar a Jesús, querían conocer sus enseñanzas, es lo mismo que hoy pasa, verdad, es ahora cuando el Señor quiere que nosotros también tomemos parte y que seamos parte de lo que son las bienaventuranzas. Amén, sí, es bien increíble esto, hermano, porque nuestro Señor Jesús dice bien claro, dice que Él nos, a través de la palabra y en ese tiempo también nos enseña los valores y los principios que nuestro Señor Jesucristo nos ilustra en todos estos versículos, porque, hermano, puede haber gente aparentemente feliz en bienes terrenales, pero puede hacer que su hogar está destruido, puede hacer que haya algo que no lo deja ser completamente feliz, entonces no por sus bienes materiales aquella persona puede ser feliz, puede haber algo dentro de él que no lo deje hacer completamente feliz, y el objetivo de nuestro Señor Jesucristo era, o es recordarnos que la felicidad no solamente es en lo terrenal, dice que la felicidad tiene que ser en espíritu, en alma y en el cuerpo, pero vamos a hablar un poquito de la primera, solo como les dije de primero, es una introducción acerca de lo que son las bienaventuranzas, bienaventuranzas, porque sinceramente hermano Milka, si nos ponemos a reflexionar o a estudiar de lo que son las siete u ocho bienaventuranzas que hay en la Biblia, pues no nos alcanza un programa, pero primero dice los pobres de espíritu, ¿qué significa ser pobre de espíritu? Tal vez reconocer nuestras debilidades, reconocer nuestras flaquezas delante del Señor, tal vez algún problema que tengamos, pero también algo muy importante, aceptar la ayuda de Dios, eso es una de las formas que significa ser pobres en el espíritu, hermano. Sí hermano, por eso era de que yo al principio les decía, es algo que el mundo no lo entiende, porque fíjense que yo tengo aquí también un ejemplo, dice que las bienaventuranzas son un código de ética para los discípulos y normas de conducta para todos los creyentes, ahora todos nosotros como hijos de Dios, pero también dice que contrastan los valores del reino, lo que es eterno, con los valores del mundo que es temporal, por eso usted lo que mencionaba, hermano, que no es lo material, sino es lo espiritual, por eso es de que también contrastan la fe superficial de los fariseos con la fe verdadera de lo que Cristo quiere, de nosotros, ¿verdad hermano? Amén, ahora en Mateo 5, 4, los que lloran, dice, bienaventurados los que lloran, porque estos recibirán consolación, ahora mire hermano, aquí hay algo bien interesante, porque si nos ponemos a pensar, dice, los que lloran, pero ¿por qué lloramos? a veces lloramos por cosas insignificantes, lloramos por cualquier cosa, pero el Señor dice, primero a ver, puso el Señor sentimiento dentro de nosotros, pero ese sentimiento hacia Él, no hacia cosas materiales, como acabamos de decir, porque podemos poner un ejemplo, tal vez muy terrenalmente, podemos haber perdido un carro o una casa, y empezamos a llorar, entonces el Señor nos va a agradar de ese llanto, hermano, sí, así es hermano, muchas veces nosotros hacemos énfasis en lo material, pero lo que el Señor quiere es de que venga ese lamento, ese llanto, pero por algo que hemos hecho fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? y eso es de lo que Dios se agrada, ¿verdad? porque en Él ha puesto la santidad, y a veces nosotros como humanos que somos, a veces nos desviamos, hacemos lo que a Dios no le agrada, entonces ahí es donde puede venir un arrepentimiento, un quebrantamiento, ¿verdad? un llanto de arrepentimiento, y de eso es lo que se agrada a Dios, ahora cuando se pasan las cosas que no le han agradado a Dios en nuestras vidas, y no sentimos nada, eso es algo de qué pensarlo, hermano, porque como que lo malo, el pecado está tomando un lugar que no le corresponde, ¿verdad? entonces por eso dice la palabra de Dios que sin santidad, nadie verá al Señor, entonces es necesario pues tener esa característica, ¿verdad? de lamentar, de llorar, tener un corazón contricto y humildad, o venir ante el Señor, para que Él pues vuelva otra vez, y se agrade de nosotros, sabemos que Dios es maravilloso, Dios es un Dios de amor, que nos perdona, pero el requisito es venir con un corazón contrito y humillado, Amén, Aleluya, es que esto es bien increíble hermanos, también en Mateo 5, 5, vamos a ver otra, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra prometida, o la heredad, bueno aquí los mansos, Santo Padre, como que nosotros terrenalmente no somos tan mansos, ¿verdad? pero el Señor vino a ponernos un claro ejemplo, dijo, aprende de mí que soy manso y humilde, recibirán herencia, pero ahora, ¿qué herencia está hablando aquí? de una herencia de ser mansos hermanos, ya es una herencia, la sabiduría es una herencia, pero aceptando la voluntad de Dios, también es una herencia, o sea que el Señor se refería aquí, a que nosotros tenemos que tener esas heredades espirituales, como estábamos diciendo, tenemos que anhelar también su presencia, anhelar estar, que Él nos sumerja a su Espíritu Santo, esa es una heredad, el Señor lo pone aquí como tierra, pero acordémonos que el Señor, aquel pueblo de Israel les tenía una heredad, pero no todos llegaron a esa tierra prometida hermano. Si, así es hermano, por eso es que las bienaventuranzas hermano, son actitudes que debería estar en nuestra vida, ¿verdad? no es de la vida del Julano, o del hermano, no, sino directamente a nosotros, como los hijos de Dios, o sea que las bienaventuranzas son características, de los hijos de Dios, en eso nos identificamos, ¿verdad? porque si usted hermano, puede ver y tomar aquí la debida atención, fíjese que, mientras los versículos del 3 al 6, hablan de lo que es hacia adentro del cristiano, y si vemos del 7 al 12, se dirigen hacia afuera, entonces el Señor en su misericordia, en su infinita, hermano, de veras, en su infinita misericordia, dejó plasmado esta enseñanza, ¿verdad? para que nosotros nos pudiéramos identificar, amén, en Mateo 5, 6, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dice, bueno, la justicia, también como que nosotros no tendemos mucho a ser justos, ¿verdad? sino que nosotros está el tal vez el estar señalando y acusando, pero dice, hambre y sed de justicia, sean saciados, dice, pero está hablando de una justicia espiritual, que nosotros tenemos que estar libres de pecado, pero hermano, dice la Biblia, en cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, entonces, ¿cómo nos hacemos nosotros justos, hermano? Aceptando a Cristo, viviendo en santidad, pero es algo que es difícil, pero no es imposible, hermano. Pero Dios da la oportunidad, hermano Luis, Dios da la oportunidad, porque dice que nosotros nos tenemos que acercar a Él, y Él se acercará a nosotros, y en el tiempo, pues, de precisión, cuando uno lo está necesitando, en el momento de la prueba, en el momento difícil de Él, dice, nos exaltará, ¿verdad? Entonces, ahí está la confianza, tenemos un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios que está al tanto de nosotros, por eso dice que nosotros tenemos que tener hambre de Él, hambre de la palabra, hambre que como nuestro cuerpo, ¿verdad? Tenemos que alimentarlo, si no se debilita, o sea, que también nuestro espíritu, que Dios lo dio, ¿verdad? Entonces, es la fuente en la cual nosotros tenemos que estar cerca, para que nuestro espíritu se alimente, ¿verdad? Porque fíjese, hermano, que si lo vemos así, terrenalmente, nuestro cuerpo tiene que estar pegado a la fuente terrenal, ¿por qué? Porque si no lo alimentamos de lo que produce la tierra, ¿qué pasa? Se debilita nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero eso es nuestro cuerpo, pero entonces ahora nuestro espíritu, que viene de Dios, y de Él, dependemos nosotros, depende de nuestro espíritu, entonces nos tenemos que acercar a Él, para que nuestro espíritu sea alimentado, y a través de nuestro espíritu, entonces va a ir educando a lo que es nuestra alma, hermano. Amén, amén. Aleluya. Y seguimos, en Mateo 5, 7, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, ahora, ¿qué es ser misericordioso? ¿Qué es misericordia? Dice, es amor a la miseria, y cuando nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, el Señor tuvo misericordia en nosotros, ¿por qué? Porque éramos miserables, hermano, andábamos tirados a la ruina, más sin embargo, el Señor nos vio con ojos de amor, y en su infinita misericordia, o como les digo, por amor a la miseria, nosotros éramos miserables, y Él metió su mano, y nos sacó de esa vana manera, de donde nosotros vivíamos, o sea, entonces, Él nos perdonó, ahora, si nosotros, eh, recibimos misericordia, y perdón de Dios, a veces, hermano, como seres humanos, a veces, cuando nos, somos dañados por alguna persona, o alguien, incluso por nuestra, alguien de nuestra propia familia, nosotros decimos literalmente, no, a este no lo perdono, porque me hizo tal cosa, pero si el Señor nos perdonó a nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar? el Señor extendió su misericordia sobre nosotros, y por qué nosotros no queremos extender la misericordia, a aquellos que nos han ofendido, dice la Biblia, que tenemos que perdonar, setenta veces siete, pero, algo bien interesante, hermano, que dice, tenemos que perdonar, desde lo más profundo de nuestro corazón, no solo un perdón de labios. Amén, así es, hermano, que no es un perdón solo de labios, sino que hay que olvidar, y de eso, se agrada a Dios, porque fíjense que, esto de las, a mi aventuranza, hermano, es glorioso, porque dice que Jesús empezó su sermón con palabras que aparentemente se contradecían, ¿verdad? Pero la forma en que Dios quiere que vivamos muchas veces se contradice a lo del mundo. Ahora, si queremos vivir para Dios, debemos estar dispuestos a decir y hacer lo que para el mundo parece raro, ¿verdad? Porque dice, porque allá afuera dice, pues yo no lo perdono, ¿verdad? Yo no lo perdono, me hizo esto, dice, no, y eso, como dijo una vez nuestro pastor, ¿verdad? Esto llora sangre, ¿no? Nosotros tenemos que perdonar, porque el Señor perdonó, ¿verdad? Cuando estaba en la cruz del Calvario, dice, un, dice él, estando ahí en la cruz, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Entonces, es necesario, ¿verdad? De que nosotros nos acerquemos a Dios, aunque al mundo le parece raro, tú lo perdonaste, pero yo no lo perdono, pero como el amor de Dios está dentro de nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que nos hace mover, el Espíritu Santo también, que mora dentro de nosotros, eso es lo que nos hace mover a nosotros, y llegar, y pedir perdón, aun que si nosotros no hayamos cometido el error, pero también tenemos que pedir perdón, y perdonar, para que Dios se agrade de nuestra vida espiritual, que se agrade de nosotros, hermano Luis. Amén, sí, es difícil cuando, en ciertas ocasiones, uno es el ofendido, y el Señor lo manda a uno a pedir perdón, ¿verdad? Es algo inconcedible, algo que la mente humana no puede entender, pero es un mandato del Señor, pues hay que cumplirlo, ¿verdad? Pero lo más importante, hermano, que hay que hacerlo con nuestro corazón, no solo con nuestros labios. Pero fíjese, hermano, perdone, fíjese, hermano Luis, yo quiero enseñar un poquito acerca de esto, fíjese que deberá estar, mira, el cristiano deberá estar, estar dispuesto a estar, pues, en nosotros, quitar, dice todo lo malo, amar cuando otros odian, y ayudar cuando otros abusan, mire, y entonces, al hacerlo, un día recibiremos todo lo de Dios, galardones, mientras los otros terminarán sin nada. Amén, mire, hermano, entonces, al nosotros actuar de esa manera, como Dios quiere, obtendremos el galardón, obtendremos premios delante de Dios, pero aquel que no lo hace, terminará, ¿en qué? En nada. En nada. ¿Verdad? Amén. Miren, hermano Luis, que la palabra de Dios, ¿verdad? Es tremendo esto, hermano, la verdad que, aleluya, y seguimos, porque el tiempo, el tiempo aquí es implacable, pero en el nombre de Jesús, como les digo, vamos a, primero Dios, vamos a, 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 a Dios, bueno, entonces podemos darnos cuenta que todo está en nuestro corazón, incluso, en la Biblia dice, cuídate de ti mismo, pero cuídate de tu corazón, porque el corazón del hombre tiende a ser perverso y engañador, dice, santo Dios, bueno, entonces dice, los de limpio corazón, dice, bueno, verán a Dios, pero ahí nos está hablando, de una vida marcada por la honestidad, porque en nuestro corazón es donde está todo eso, nosotros tenemos que ser honestos, porque de lo más profundo de nuestro corazón sale la honestidad, ¿por qué? Porque cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente salvador, Él entra en nuestro corazón, por eso decimos, entra en mi corazón, yo te acepto como mi único y suficiente salvador, ¿por qué? Porque si había deshonestidad en nuestro corazón, Él la va a ir sacando poco a poco, para que nosotros ya empezamos a ser íntegros, pero también algo bien importante, que en nuestro corazón aprendemos a discernir entre el bien y el mal. Uy, hermano, de veras que antes que llegásemos al Señor, ¿verdad? Cómo estaba nuestro corazón, ¿verdad? Pero gracias a Dios que al llegar al Señor empieza la obra en nosotros, ¿verdad? Es decir, todos, si nosotros dejamos que Dios trabaje en nuestro corazón, Él viene a limpiar, Él viene a quitar todo lo que no le agrada, por eso dice, ¿verdad? Los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios, y nuestro anhelo como hijos de Dios, es ver al Señor, como hijos de Dios, es estar con Él por una eternidad, entonces, es necesario a que nos apeguemos a la palabra, nos apeguemos a Dios, para que Él vaya limpiándonos, ¿verdad, hermano? Amén, amén, bueno, y seguimos, Mateo cinco, nueve, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, pacificadores, santo, padre, aquí también tenemos un grave problema, porque no somos tan pacificadores, como un muchito peor en este tiempo, hermano, si se nos atraviesa alguien por ahí en el carro, se nos mete adelante, ya la fiera como que se nos quiere salir, ¿verdad? Pero dice, los que buscan la paz, ya serán llamados hijos de Dios, ahora, como hablamos que todo está en el corazón, hermano, algo que nos pueda quitar la paz, es el orgullo, el orgullo nos quita la paz, hermano, y por eso dice la Biblia, que Él ve de lejos aquel que trae ojos altivos, entonces, tenemos que ser humildes, Él mismo lo dijo, aprende de mí que soy manso y humilde, pero la humildad, hermano, es algo tan tremendo, y el enemigo pone ese ego en nosotros, ¿verdad? Que nosotros todo lo podemos hacer, la autosuficiencia que no necesitamos, a veces, tal vez a nosotros como hombres, tal vez nos afecta más eso, el que nunca queremos pedirle ayuda, mucho menos a nuestras esposas, ¿verdad, hermano? Decimos, yo puedo, yo puedo, porque yo soy el varón de la casa, pero yo puedo, pero a veces el Señor nos dice, te tienes que humillar, no ante los hombres, sino que a Él, primera vez, hermano. Oye, sí, no, de veras, de que tenemos que vivir, pues, procurando la paz, procurando de que seamos los humildes, porque en todo, hermanos, en todo, el Señor Jesús fue el ejemplo, ¿verdad? Él fue el ejemplo, aún estando Él, en los momentos bien difíciles, pero Él fue pacífico, ¿verdad? Él no se alteró, Él no, entonces, en todo, Él es el ejemplo, y de eso nosotros tenemos que ver, y de eso nosotros tenemos que guiarnos, y imitar al Señor, ¿verdad? En todo, por eso es de que las bienaventuranzas, hermano, el Señor lo dejó plasmado, porque sabía que nosotros teníamos esos problemas, ¿verdad? Entonces, el Señor quiere que nosotros lo vivamos, y que sea unas características en nosotros, para poder identificarnos que de veramente somos hijos de Dios. Amén, y en Mateo 5, 10, dice, bienaventurados, sois, no, perdón, bienaventurados, los que padecen persecución, a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, entonces, podemos ver aquí que los perseguidos, pero por una causa, no podemos ser perseguidos simplemente, si hicimos algo malo, y nos anda buscando la policía, pues, ni modo, hermano, pero aquí dice, si somos perseguidos por causa de la justicia, no de la injusticia, ellos verán el reino de Dios, dice, pero también dice, los difamadores, los mentirosos, los intimidadores, por eso, hermano, nosotros tenemos que reflenar un poco nuestra lengua, ¿verdad, hermano? para no hablar de nadie, porque si no, nos vamos a sentir perseguidos, hermano. Aleluya, sí, porque hermano, si él nos dejó los sentidos de nuestros cuerpos, por ejemplo, lo que es los labios, ese sería solo para alabar, para hablar de él, las grandezas, los prodigios, lo que él es maravilloso en nuestras vidas, ¿verdad? no ser perseguidos por nuestra causa, tal vez por haber dicho algo que no estuvo correcto, ¿verdad? pero tengamos ese cuidado, hermano Luis, de actuar bien, y que seamos perseguidos, pero por causa del Señor, ¿verdad? porque ahí es donde en aquel tiempo, cuando hemos pasado estos momentos difíciles, la persecución por causa de él, ahí viene el galardón, ahí viene el premio. Amén, y para terminar, mire hermanos, Mateo 5, 11, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa sois vituperados, vituperados, y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, dice, entonces podemos ver, darnos cuenta, aquí el 11 es el que encierra todo hermanos, porque dice, bienaventurados sois cuando por mi causa, no por cualquier causa, son vituperados, te persiguen, y digan clase de todo, toda clase de mentiras, pero por causa de seguir a nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias por tu sintonía al programa de Uno Más para Cristóbal, Esperamos que este segmento haya sido de bendición, para más información acerca de la Iglesia de Cristo Alim Central Los Ángeles, o visítanos en el 8400 Sur Hoover Street Los Ángeles, California 9044, o nos puedes contactar al teléfono, área 323-789-1665, o por la web, www.ministeriosalim.net, que el Señor te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!